Vamos a tener ahora a Gustavo Esposó en línea con nosotros. Gustavo, bueno, bienvenido y nuevamente gracias por sumarte a estas entrevistas, a estos espacios que hacemos de geografía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? El porqué de plantear esta situación de la educación ambiental en debate. O sea, ¿por qué el título de tu espacio? ¿Por qué el título de tus libros? En debate porque entiendo que el debate es la mejor forma de construir educación ambiental. Tenemos la suerte los profesores que trabajamos en secundario, que estamos rodeados de profesores de otras disciplinas, entonces me pareció que podía ser una buena idea esas dudas, esas inquietudes, esas preguntas de investigación que uno tenía, que tal vez hubiera sido mejor que las respondiera un biólogo, un antropólogo, un filósofo o quien fuera, preguntarles en primer momento a mis compañeros de trabajo, en quienes confío mucho y me parece que algunos de ellos saben un montón, y debatir, de ahí el nombre, con ellos, esta mirada interdisciplinaria que tanto nutre la educación ambiental. Es que es parte de reconocer, perdón, Rodríguez, es parte de reconocer que no sabemos todo, ¿no? Los que hacemos geografía tenemos una mirada que incluye, digamos, la mirada de un montón de disciplinas, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que no sabemos y que a veces cuando uno tiene que hablar de minería y de las problemáticas vinculadas a la minería, hay cosas que realmente un geólogo las puede explicar mucho mejor que nosotros, de lo que tiene que ver específicamente con el impacto ambiental que genera una perforación de tales características como sucede en vacas muertos. Y ese punto es donde uno aprende también de lo que el otro puede decir. ¿Vos cómo ves que se manifiesta esta situación de educación ambiental en la sociedad, pero hablando en el ciudadano de a pie, digamos? ¿Cómo verías vos que ha permeado, si es que lo ha hecho, esta cuestión de educación ambiental? Yo creo que sí que ha permeado, pero ha permeado una educación ambiental muy ligada a la tradición de la escuela, esa tradición de la escuela muy moralista y muy centrada en las acciones individuales que un niño o una niña tiene que hacer para ser un buen ciudadano. Esa tradición escolar que es centenaria y por la que todos pasamos y todos atravesamos y no importa que ya tengamos, pero seguramente pasamos por una institución educativa que tenía como un eje propuesto, consciente o inconsciente o heredado esto de construir, fabricar ciudadanos que sean buena gente, buenos tipos, buenas minas, que hagan las cosas bien y parte de eso permeó muchísimo la educación ambiental. Que es una forma de educación ambiental que se aleja o difiere de lo que la nueva ley, no tan nueva ley propone, pero lo que sí es lo que ha tomado la escuela y la forma en la que la educación ambiental se ha metido por las ventanas de las aulas y que está hace más o menos 30 años dando vuelta por las escuelas sin haber podido escapar de esa tradición profundamente moralista que tiene todavía la escuela. Porque la escuela tradicionalmente le esquiva al conflicto. Porque la escuela busca y de alguna manera la tradición escolar y muchos docentes y muchas docentes se sienten más cómodos con ese tipo de contenidos. Quedan solapadas las diferencias en las responsabilidades, hay un montón de sujetos sociales que quedan por fuera de las prácticas educativas y las prácticas de enseñanza, entonces termina todo demasiado centrado como único contenido en las acciones individuales. Las acciones individuales, que están muy bien y coincido con vos en que está bueno proponerlas y fomentarlas, la ausencia de esas acciones individuales no explica que la gente no separe la basura o que no haga botellitas de amor, no es la causa del colapso ambiental que estamos viviendo, se explica por otros motivos. Y además tus acciones individuales tampoco van a resolver esta problemática. Está bien que lo hagas y es correcto que desde la escuela se fomente la conciencia ambiental, pero con la conciencia ambiental no alcanza ni para explicar los problemas ni para buscarle soluciones a los problemas. Si solamente las prácticas docentes y las prácticas en las escuelas quedan en las acciones individuales de los chicos, queda centrado todo mucho más en la culpa y que los chicos terminan usando poquito el agua para bañarse, porque si no les da culpa que gastan mucho el agua y no hablan del fracking, de la minería de asilo abierto y de los grandes sujetos sociales consumidores de agua. ¿No podríamos decir que las ONG que están en las cuestiones ambientales medio que es lo mismo que esto que estamos haciendo de forma individual? ¿Por qué es como poner un parchecito para tapar un dique? Porque las ONG han sido muy hábiles en construir el concepto de organización no gubernamental muy pegado a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces la mayoría de las personas cree que las ONG no tienen fines de lucro y una organización no gubernamental es una forma bonita de decir que es una empresa. Su fin, por eso me encanta la polémica que te decía Lucila, su fin es generar en vos tocarte una fibra íntima y generarte sensibilidad para que levantes el teléfono y dones guita. Entonces con esa donación de muchas personas que fueron sensibilizadas en su culpa ambiental terminan financiando algunas acciones que buscan demostrar o mostrar o visibilizar ciertas prácticas contaminantes y luego generan una enorme industria económica y son grandes empresas multinacionales. Greenpeace es una gran empresa transnacional. Cuando algunas te muestran esas imágenes en la tele con musiquita triste y imágenes en blanco y negro de los niños pobres en África, es una forma mínimamente controversial de generarte a vos ganas de poner la tarjeta de crédito. El mensaje que dan estas organizaciones es muy simple y eso tiene mucha llegada. Las personas miran esas imágenes, se sensibilizan. Vos no sabés cómo se llama el que está deforestando, no te dicen cómo se llama el que está deforestando, pero te pegan la fibra íntima de hay que cuidar los bosques, entonces voy a poner mi donativo para ayudar a Greenpeace a proteger esos bosques. ¿De quién no sabemos? No lo sabemos. Y eso es una decisión voluntaria que toma la empresa. Las relaciones y los entramados sociales que explican las problemáticas ambientales que tenemos en la Argentina, en la provincia de Neuquén o en el mundo, son muy complejas. Simplificarlas no hace más que ponerle bruma a los verdaderos responsables, a quienes son los actores y sujetos sociales intervinientes que más tienen que dar explicaciones. Entonces el objetivo número uno, en principio mi canal y luego los libros, era eso, es darle el tratamiento de complejidad que cada problemática requiere. Entender la minería de acero abierto, el fracking, las inundaciones o las fumigaciones con agrotóxicos requiere de muchísima profundidad, de mucha complejidad y así es, abordándolo así es la única forma de entenderlo. Respecto a la educación ambiental, que tiene dos años, la ley está muy bien, fue muy luchada, fue muy debatida, fue muy pedida y finalmente la tuvimos y la festejamos y la celebramos. Y durante el último año y medio se avanzó mucho en programas de financiamiento del Ministerio de Educación de Nación para las provincias en formación docente, en capacitaciones, en programas de formación docente que acompañaran a los profes, a las señas en cómo hacer esto en la escuela y demás, que ahora, con el recorte que ha habido de parte de Nación en los presupuestos hacia las provincias, esto queda completamente suspendido. En la provincia de Buenos Aires, parte de los programas que se cortaron por la falta de financiamiento de Nación, tienen que ver con líneas de financiamiento que iban hacia el fortalecimiento de la educación ambiental. Ahí es donde el nexo entre la política educativa y el contexto político se choca, porque vos tenés una ley que es necesario implementar en los diseños curriculares de cada provincia con docentes que todavía no han recibido la capacitación que necesitan para saber cómo hacerlo. Y si desde Nación se cortan esos programas, no hay manera de poder avanzar sobre la ley. Y entonces tenemos mucho riesgo de que termine pasando que esto quede muy lindo para los papeles, pero si no se producen contenidos, no se producen cuadernillos, no se dan capacitaciones, no se dan programas de fortalecimiento educativo, de formación docente permanente y demás, no se va a poder avanzar demasiado. Los que estamos en biología, los que estamos en geografía, tenemos un poco más de herramientas, pero el resto no vas a ver qué hacer. Con un discurso presidencial, aparte, muy controversial respecto a las cuestiones ambientales. Entonces, más difícil todavía, un discurso muy cercano al de Trump, si uno quiere, de negación de las problemáticas ambientales a nivel global, de ponderar las cuestiones y el desarrollo económico sobre el impacto ambiental, entonces ahí es todavía más difícil. Es una estrategia de política educativa desfinanciar estos programas. Hay una intencionalidad detrás de eso que va en la línea de los mensajes que ha dado el presidente actual durante su campaña y durante su gestión, de discutir problemáticas ambientales que creíamos que estaban bastante saldadas algunas discusiones y que de vuelta las vuelve a poner sobre discusión. ¿Qué representa para vos la geografía? La geografía es como mi vieja, y te voy a explicar por qué. La amo profundamente, la amo profundamente. La geografía es mi segunda casa, es la cosa no humana que yo más quiero en mi vida. La quiero, la amo como a mi vieja, la critico profundamente como critico a mi vieja, y me permito criticarla, como critico a mi vieja, pero no permito que nadie venga afuera a criticarla. Si alguien viene y me ataca la geografía, me agarro a piña con el que se me cruce y la voy a defender a muerte.